En mi vida sacerdotal me he centrado en lo que es la Eucaristía. He querido ser eucarístico siempre, he amado profundamente la Eucaristía, por eso en el lema, en el escudo, uno de los aspectos es la Eucaristía. Alimento de vida, Jesús pan vivo bajado del cielo, fortaleza para nuestra vida. En las parroquias donde he estado, he procurado promover la adoración eucarística y en la parroquia donde estoy actualmente en Aguasarcas, hay muchos adoradores eucarísticos. Yo soy adorador eucarístico, todos los días mínimo hago una hora de adoración eucarística. Considero que esto es la vida para un sacerdote y la vida para los laicos. Primero, promoveré aquí, continuaré, porque Monseñor, gracias a Dios lo ha hecho, continuaré la adoración eucarística en cada una de las comunidades parroquiales. Luego está el signo Mariano, he sido Mariano desde que salí del seminario, amo a María, nuestra Madre, cuántas cosas debemos de aprender de ella, la humildad, la sencillez, la fe, la esperanza, la entrega, la consagración, el silencio. Me he abandonado en las manos de ella, mi vida sacerdotal, le he pedido que me ayude en esas virtudes para tenerlas presente. Luego, el Arcángel Miguel, por mi nombre, Juan Miguel, he querido también poner en el signo al Arcángel Miguel, quien como Dios, protector en medio de todo, la fortaleza que debo de sentir y la confianza que debo de sentir en el Señor. Y por otro lado, los cristones del Chiripó, que son muy, muy significativos para esta diócesis. He querido escoger también eso, teniendo a la diócesis ya del San Isidro en general, donde voy a estar, donde voy a servir, pidiéndole a Dios que me ayude a gastarme y a desgastarme en esta querida diócesis. Gracias.